Don José Luis, ¿qué opina usted de que haya pedido ya que un juez de la Audiencia Nacional haya pedido la imputación del señor Iglesias? Bueno, pues yo contemplo con respeto esa decisión del juez instructor, un juez que por cierto lleva casos que afectan a otros partidos políticos, incluso algún exministro del interior, secretarios de Estado y hasta ahora era un respetadísimo juez. Claro que ahora estos pretendidos demócratas, y que ya he dicho en muchas ocasiones que de demócratas no tienen absolutamente nada, habida cuenta que ha encontrado motivos para que la pieza por él investigada sea vista por el Tribunal Supremo y establezca las medidas que considere pertinentes, pues ahora le desacreditan, incluso he visto esta tarde que hay quienes le amenazan de muerte. Usted sabe que yo siempre he tenido la opinión de que este movimiento del 15M que representa a Pablo Iglesias y que representan todos estos defensores de dictaduras, defensores del socialismo del año 2000, defensores de las dictaduras de Venezuela, de las dictaduras o de dictaduras como el que había en Ecuador o como el que había en otros países sudamericanos, no tenían nada de demócratas. Lo que pasa es que tienen a bien utilizar siempre y acusar a los demás, a los que no comulgan con sus ideas, de fascistas. Pero los fascistas, auténticamente fascistas, son ellos y su comportamiento se corresponde exactamente con lo que representan. Cuando alguien hace algo que a ellos les incomoda, automáticamente es alguien que quiere acabar con ellos, es alguien al que hay que desacreditar, es alguien al que hay que amenazar, es alguien al que hay que vapulear por todos los medios posibles. Y además cuentan con aliados, cuentan con mentecatos en los medios de comunicación que, por ejemplo, esta mañana viéndole a un tal Antonio Maestre o esta tarde le viendo a Ignacio Escolar, parecen catedráticos de derecho penal. Qué tíos, qué fenómenos, desacreditando un documento de 63 páginas de un juez competente que habrá hecho su trabajo de la mejor forma posible. Y mire, le voy a contar algo que tengo en el libro que estoy escribiendo y que se refiere a un ministro que hubo en el gobierno de España que una vez se comprometió a que si una ley que él había presentado el Tribunal Constitucional declaraba alguno de sus apartados no acorde con la Constitución presentaría la dimisión. El Tribunal Constitucional declaró una palabra no constitucional. Da igual, aquel ministro fue fiel a lo que había prometido en sede parlamentaria y presentó la dimisión. Tiempo después, ese mismo ministro era diputado y por tanto estaba aforado. Y cuando en los periódicos empezaron a aparecer insinuaciones que tenían que ver con los fondos reservados que ese ministro había tenido algún tipo de responsabilidad, decían los medios, ese ministro cogió la declaración de renta y patrimonio en el año de los últimos cinco años, se fue donde el presidente del Parlamento se las entregó, las cinco declaraciones, y presentó la dimisión de diputado para quedar a disposición de los tribunales ordinarios. Bueno, como el señor Iglesias tiene muchas agallas, ya dije la semana pasada que probablemente heredadas de su padre, es todo agallas, es una cosa tremenda, pues naturalmente no ha presentado la dimisión para que quedara a disposición de los tribunales ordinarios, sino que se aferra con todo el derecho que tiene a su aforamiento para que le juzguen el Tribunal Supremo algo que él decía que había que hacer desaparecer. Pero eso era cuando denunciaba a los políticos porque eran lo peor de lo peor, decía él. Pero claro, ahora se ha encontrado en una situación donde tira mucho el poder, tira mucho el sueldo, tira mucho muchas cosas, y de desdecirse de lo que decía lo hace todos los días. Por tanto, a mí no me extraña absolutamente nada. Incluso le diré más. No me extraña nada que le hayan amenazado o estén amenazándole al juez instructor porque los totalitarios, los populistas, los que no creen en la democracia, son capaces de todo. Pero yo les digo a sus oyentes que no les tengamos miedo, que seamos gente adulta, capaz de pensar y capaz de dilucidar que hay gente que no merece estar donde está porque ha sido siempre conocedor de patrañas y de actuaciones incorrectas, y desde luego hay una cosa más allá de lo que pueda decir el Tribunal Supremo que no admite ninguna duda. Y es que el director o el presidente de Interview le dio una tarjeta de teléfono de una señora que se llamaba Dina y se sigue llamando de igual forma, la visionó, no sé con qué derecho, porque no era de él, y no se la reintegró a la propietaria. Y la pregunta es, ¿Qué vería quien le dio la tarjeta al señor Pablo Iglesias para en vez de llamarla a Dina y entregársela a ella, le llamaría o le llamara a Pablo Iglesias y se la diera a él?